Ya sea por fenómenos naturales o catástrofes que involucran al hombre, muchos lugares del mundo han quedado bajo el agua. Ciudades, pirámides y ruinas que guardan historias e incógnitas aún sin resolver. Datos para quedar bien, ciudades sumergidas bajo el agua. Bajo las aguas del lago Kiendao, al este de China, se encuentran las ruinas de la ciudad sumergida de Shisheng. Para 1957, la población que pertenecía a los condados de Yunnan y Suiyan fue sumergida cuando el gobierno chino decidió construir en la zona una central hidroeléctrica para abastecer de energía a Shanghái y Hanzú. Este lugar, también conocido como el Lago de las Mil Islas, dejó de funcionar para convertirse en un destino turístico donde puedes bucear y contemplar la puerta de la entrada de la ciudad, figuras talladas de animales mitológicos en los edificios o un impresionante arco de la dinastía Qing. Pablo Petri, ubicada en la costa sur de Laconia, Grecia, es una de las ciudades bajo el agua más antiguas de la historia, ya que su inundación sucedió 5.000 años atrás. Fue descubierta en 1967, convirtiéndose en un yacimiento arqueológico de increíble valor, ya que se trata de una ciudad completa, con calles, edificios, jardines, tumbas y complejos religiosos. En el siglo XVII, la sede del gobierno británico en Jamaica se llamaba Port Royal y era conocida como la ciudad más malvada del mundo o la Sodoma del Nuevo Mundo, ya que era un enclave predilecto para piratas y forajidos. Este lugar es una de las regiones más antiguas de Jamaica y guarda parte de su patrimonio bajo el agua, luego de que en 1962 fuese destruida por un tsunami acabando dos tercios de la ciudad. A pesar de que las estructuras se encuentran sumergidas por el mar, no están en un estado óptimo. Las aguas que rodean Port Royal son una joya arqueológica llena de piezas de la historia de Jamaica y de la vida cotidiana en los primeros días de la ocupación inglesa. Una de las estructuras más controversiales para la ciencia queda en Japón y es la isla bajo el agua de Sonaguni. Fue descubierta en 1985 por la submarinista nipona Kihachiro Aracate y desde entonces científicos han discutido por años si es algo natural o si son pirámides con cortes perfectos y simetría perfecta. Mega, las pirámides del Caribe A principios del siglo XX, un equipo cubano-canadiense descubrió entre la península de Guanajacabibes y la región mexicana de Yucatán, las pirámides de Mega. Estas estructuras, ubicadas en el mar Caribe, cuentan con calles, edificios y un gran centro urbano que tendrían alrededor de 6.000 años de antigüedad, además de extraños jeroglíficos que aún no han podido determinar a qué periodo o cultura pertenecen. Si te gustó, dale like, compartilo y suscríbete a nuestro canal.